Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy entrevistaremos a una de esas personalidades dominicanas con las que me gusta hacer un paralelismo entre el transcurso de sus vidas y el acontecer nacional. En esta ocasión nos referimos al señor Hugo Guiliani Curi, economista, diplomático, quien ha desempeñado importantes posiciones dentro y fuera del país, entre ellas gobernador del Banco Central de la República Dominicana y embajador en distintos países representando a la República Dominicana como por ejemplo en los Estados Unidos y Reino Unido. Con él me gustaría hoy de forma anecdótica hablar de sus vivencias vinculándolas a distintas etapas que han marcado su vida. Bienvenida, bienvenido don Hugo, bienvenido a este programa Entre Puntos. Gracias, Mónica Gutiérrez. Hablar de esas vivencias en cierto sentido debe ser fácil para mí, pero hablar de mí me es difícil. Bueno don Hugo, lo bueno es que usted lo conocemos y en ese recorrido por la vida, los años yo creo que le han permitido pues vivir distintas etapas y por su trayectoria y creo que usted ha sacado de cada ciclo enseñanzas y satisfacciones interesantes. Una persona como usted que desde muy joven pues perteneció a la élite intelectual del país porque eso es indudable y siempre ha estado activo, verdad, en el mundo empresarial y político. De manera que yo creo que usted bien que podría ser un paralelismo de épocas, usted que ha vivido tanto y hablarnos un poco, primero vamos a comenzar hablando pues cómo ha cambiado la República Dominicana y se ha insertado en un escenario internacional. Usted ha tenido la oportunidad de representarnos, también estudió fuera, ha vivido en distintos lugares aquí dentro de la República Dominicana. De manera que, como decía, usted que ha sacado tantas experiencias positivas y yo creo que deberíamos de hablar también de esto, de cómo sacar de nuestras vivencias y traducirlas en experiencias positivas. Pero vámonos primero a cómo la República Dominicana se ha insertado en el marco internacional hablando desde la época que usted estudió en la universidad. Yo te diría que tendríamos que comenzar por una época muy buena, la niñez. La niñez en época de lo que la Segunda Guerra Mundial, muchos de los televidentes no saben las penurias que se vivió en aquel entonces porque en cierto sentido al país no llegaban alimentos, no llegaban los repuestos, etcétera, etcétera. Pero yo tuve una niñez muy buena en un pueblo que se llama Barahona, donde también vivía tu mamá, Mirna Fiallo. Sí, 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 que lo aprecia mucho. Y ambas familias se conocían muy bien. ¿Qué te diría yo? Esa niñez en esa forma, yo vengo, diríamos, de una familia de clase media, podríamos llamar acomodada, si ese es el término correcto. Y en una forma u otra, esa situación hizo que mis padres, tanto a mí como a mis otros dos hermanos, Juan y Héctor, se les enviara a estudiar a los Estados Unidos y a Europa. Lógico, eso nos dio en aquel entonces totalmente diferente, una visión del mundo donde pocos dominicanos estudiaban fuera, mucho más en este caso que esos estudios eran cubiertos por mis padres, no eran becas. No eran becas en aquella época. Eso hizo que poco a poco fuera adquiriendo algún conocimiento y lógicamente podría yo insertarme fácilmente en los problemas de aquella época. Ya cuando yo estoy terminando la universidad es cuando termina el régimen de Trujillo. y eso marca claramente una época en la vida de todos los dominicanos. ¿Sus primeros estudios fueron de qué, don Hugo? ¿De economía? Los primeros, no, mis primeros estudios fue en una academia militar. Sí, que lo formó entonces. En el sur norteamericano, una de las mejores escuelas, que mis padres querían pues darme disciplina. Y esa escuela yo creo que lo logró. De hecho, yo tengo el honor de ser uno de los alumnos distinguidos de esa escuela en los 125 años que tiene de fundada. Uno de los pocos me dieron esa distinción. Bueno, de ahí yo hice también en esa escuela el preuniversitario y luego pasé entonces a la universidad a estudiar economía y administración. Hay algo en ese punto que te dice cómo se le marca la vida a cada cual. Yo había o yo quería estudiar diplomacia. Había solicitado y había sido aceptado en lo que era la única universidad donde estudiaban diplomacia en los Estados Unidos en ese entonces. Habían dos. O sea que ya desde esa época ya tenía esa inclinación por la diplomacia y relaciones internacionales. Claro. Entonces yo había solicitado a la universidad de Georgetown, había sido aceptado. Y cuando viene ese verano, le digo a mis padres lo que yo voy a estudiar. Se quedan así. ¿Qué? Entonces mi padre va donde el canciller que era su amigo. ¿Quién era en esa época? Era en esa época Enrique de Marchena. Sí, don Enrique. Y conversan sobre eso y le dicen, mira, ese muchacho que no, que haga una carrera básica. Que haga una carrera de verdad. De verdad, sí. Entonces fíjate a ver, eran tiempos diferentes y eso hizo que yo me fuera entonces a estudiar economía y administración. Que más o menos era lo que ellos llamaban una carrera de verdad. Sí, de verdad. No la diplomática. Entonces eso marcó en mi vida, ¿no? ¿Verdad? Lo primero, la escuela militar y después la universidad. Es una etapa de mi vida muy definida para mí. ¿Cómo cambió su vida, don Hugo? Cuando usted sale de Barahona, un pueblo pequeño, donde pues todo el mundo los conocían y tenían sus amistades. Y sale como quien dice al mundo, a los Estados Unidos en una época donde todavía Trujillo gobernaba y que era una sociedad muy cerrada. ¿Cómo lo marca? Bueno, lo primero es... El don Hugo que es el Huguito que se va y el Huguito que regresa. ¿Cómo se diferencia? Lo primero es que esa escuela quedaba en el centro del sur, en Atlanta, Georgia, donde en ese entonces había la lucha racial. Y ahí yo pude darme cuenta de cosas que... De una realidad que quizá no lo hubiera percibido de ninguna otra manera. Que yo no la conocía. Sí. Y me sentía a veces extraño. ¿Todavía existía la segregación? ¿Existía aquello de los autobuses, de las personas de color? Totalmente. Entonces, las personas de color tenían que montarse en la parte trasera del autobús y los blancos en la parte delantera. Entonces, nosotros a veces, que éramos muchachos que no sabíamos de eso, nos sentábamos donde primero encontrábamos un asiento vacío. Y entonces, cuando nos sentábamos atrás, los otros nos veían mal y los que estaban ahí también. Es decir, era una sociedad un poco difícil. ¿Has oído mencionarlo del Cucuclán? Bueno, todas las noches ese espectáculo lo veíamos nosotros desde nuestra ventana. Entonces, eso hizo que poco a poco fuera aprendiendo algo de qué era lo que pasaba. Y se concientizaran de esa realidad. En el sur. Que aquí nunca lo vivimos. Aquí nunca lo vivimos, lo que pasaba en el norte de Estados Unidos, etcétera. Por ejemplo, una vez que fuimos, la escuela representó al estado de Georgia en la toma de posesión de Eisenhower. Eso es 1956, el inicio de su segundo periodo, 56, 57. Y los muchachos del sur, que tampoco habían visto la unión de una pareja de color y la otra blanca, se quedaban asombrados. Eso te describe que también dentro del mismo Estados Unidos había sectores muy específicos y muy claros en eso que pasaba. Lógico, ahí vino el proceso, los cambios. Cuando John F. Kennedy, 1961, etcétera, en que eso cambia totalmente. Pero hasta el día de hoy yo creo que existe algo de eso. Sí, existe, pero muy poco comparado con aquella época. Yo creo que podría decirse que son dos mundos distintos. ¿Qué os crea usted, don Hugo? No, no. Toda esta lucha en Estados Unidos tiene algo de racial. Tiene una serie de cosas que en esa sociedad yo creo que no está bien, no está bien. Mira lo que pasó ayer o antes de ayer con el presidente Abinader en la Universidad de Colombia. Lo primero es, en un punto como ese, y ahí viene la experiencia, cuando uno hace una agenda para un presidente, en este caso yo la he hecho cuando han salido fuera para varios presidentes, uno va al detalle. Yo no lo hubiera llevado en un momento como este a un sitio, a una universidad a ser cuestionado por estudiantes. Yo creo que eso fue lo primero. Lo segundo es ese espectáculo de esa estudiante, que para mí ni siquiera debería estar en una universidad de esa categoría, y que debe ser, se le debe llamar la atención. Por suerte, el presidente Abinader, me quito el sombrero, tuvo una calma enorme frente a las acusaciones. Y le respondió con una verdad muy lógica, que si en Estados Unidos habría esa cantidad, por ejemplo, de camas ocupadas por nacionales extranjeros y pagadas, y la muchacha no supo que se respondiera. No, no, ella fue simplemente a dar... A molestar. A molestar y dar su versión. Por lo tanto, hechos como eso. Uno, en una visita de un presidente, trata de evitarlo. Yo me acuerdo que en una ocasión por allá, por el 2002, 2003, el presidente de Afganistán fue a Washington. Entonces lo llevaron a una parte, a unos salones del Congreso, y él creía que lo que iba a tener era una reunión amable ahí con esos congresistas. Y resultó lo contrario, le hicieron preguntas difíciles, lo cuestionaron, y él entonces tomó medidas drásticas en contra de algunos de los funcionarios de su gobierno que le habían llevado ahí sin haberle dado a él toda, vamos a decir, una información de lo que podría suceder en ese salón. Es muy difícil que expongan a un presidente a una situación como la que se vio el presidente Luis Abinader, que al final yo creo que le sumó más que le restó. Porque aún la chica que ha recibido muchas visitas, vamos a decir, a sus redes, yo creo que la mayoría han sido críticas. Y el presidente, a pesar de que no estaba preparado para la pregunta, respondió muy bien. Una realidad que, señores, lo que dijo, pero si el 80% en mi país son mestizos, son personas mulatas, ¿cómo vamos a tener esa segregación? Pero el momento, el momento fue muy difícil. El tema es que cuando un presidente sale, y más en una ocasión como esta, lo que va es a buscar apoyo, a ganarse adeptos, y no a encontrarse, a pasar malos momentos con una persona como esta, sin ninguna educación. Y sin ninguna realmente teoría elaborada, porque lo que dijo fue, ella quiso insultar y más nada. Pero imagínate, la falta de educación llega al colmo cuando da la espalda y se va. Es decir, uno, que ha estado metido en estas cosas de Estado, uno tiene que mantener los símbolos. Los símbolos hay que respetarlos. Y un presidente es un símbolo. Un presidente, el presidente de una república es un símbolo. Tú nunca me oirás a mí decirle el nombre al presidente, aun cuando sea un amigo mío yo le digo, señor presidente. A otro le decía, en otra forma, doctor, por X razones. Pero uno debe tratar de mantener esos símbolos y no hacer. Don Hugo, usted que ha mencionado al doctor, ¿por qué al doctor Balaguer siempre se le llamaba doctor Balaguer más que presidente? Sí, no sé por qué. Yo le decía así, por una simple razón, que como lo conocía desde joven, esa era, no era presidente, obviamente, era o vicepresidente, o fue en aquel entonces, más atrás, miembro del gabinete, en que mi padre era también colega de él. Por lo tanto, no le decía ministro, entonces le decía siempre doctor. Doctor, y así se le conocía mucho. Don Hugo, nos vamos a ir a la pausa. Y cuando volvamos, vamos a hablar un poco más sobre cómo ha cambiado el país desde aquellos tiempos en que usted, como bien cuenta, sale a estudiar a los Estados Unidos hasta ahora. Y también con su experiencia como economista, cómo en los últimos 20 años nos hemos mantenido en un nivel sobre la región con nuestras crisis, que las ha habido, algunas internas y otras reflejos a otras crisis internacionales, como por ejemplo la de 2008. ¿Cómo evaluaría usted la situación del país ahora mismo? Así que después de la pausa hablamos de este tema. Don Hugo Guiliani es un hombre, un profesional de mucha experiencia en la República Dominicana. Y me gustaría como enmarcar lo que ha sido su vida en ciclos que lo hayan podido marcar. Le preguntaba en el segmento anterior cómo hemos cambiado a partir de cuando él era estudiante como país. Por ejemplo, él estuvo en la gobernación del Banco Central, creo que fue en el 1984. También ahí pudo tomar muy bien el pará, el termómetro de lo que era la economía dominicana y cómo se ha desarrollado hasta ahora. Don Hugo, primero, ¿cómo ha cambiado la vida? Antes de cuando usted estaba en el Banco Central, un poco desde que llegó al país y se fue involucrando en todo este manejo social y económico ya como profesional. Después de haber desaparecido el régimen de Trujillo, el país se inició un proceso de cambio de gobiernos democráticos. Nosotros tuvimos elecciones, vino la revolución de abril, que es también un punto de inflexión en nuestra historia. Y después de eso, el país nuevamente dio otra vez inicio a sus procesos democráticos. Hasta el día de hoy, que somos quizás el país de mayor estabilidad política, porque cada cuatro años elegimos un presidente constitucional. Y eso ha sucedido desde el 1966 al presente. Entonces, nosotros somos el único en América Latina, el país de mayor duración y mantenimiento de la democracia. Eso hizo que el país entonces comenzara a crecer. Pero llegó la década del 80 a nivel internacional en que se llamó a esa década, la década perdida, el endeudamiento externo y la paralización del crédito interno causó en América Latina entera que esta región tuviera que acudir al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a ajustar sus economías y ir en unos procesos que pudieran restaurar nuevamente el crecimiento. Ese fue también el caso dominicano. El país se había endeudado enormemente, tenía grandes déficits fiscales y tuvo entonces que acudir al Fondo Monetario Internacional que obviamente en aquel entonces, porque ya no es tan fuerte como antes, le daba a estos países unas medicinas fiscales y monetarias muy fuertes que había que tomarse. Había muy poca fiscalidad, o sea, se pagaba muy poco impuesto en Latinoamérica. Fue una época en que se tomó prestado y no había mucho con qué responder. ¿Usted cree que esa fue la causa o cuáles otras causas también hubo de todo este endeudamiento y también desarrollo posterior que pasó en nuestro país? El endeudamiento fue prácticamente en toda América Latina porque eran unos recursos fáciles y de poco costo, los llamados petrodólares que comenzaron entonces a circular. Estos países se metieron en el vicio de endeudarse, no hicieron reformas fiscales y sus economías, entonces hubo que aplicarles las medidas de la contracción, es decir, contraer la economía. Bueno, en eso es que yo llego. Por alguna razón, estando la economía en una situación muy difícil, me llaman entonces a mí para curar a ese enfermo. Yo soy simplemente en ese momento un bombero que va a apagar un fuego que ya existía. Es decir, entonces yo entré, renegocié la deuda externa total, fundamentalmente la pública, con la banca privada porque a quien se le debía mayormente en aquel entonces era la banca externa privada. También a los acreedores que se conformaban en un grupo que se llamaba, o se llama todavía el Grupo de París. Y a otros acreedores latinoamericanos que nosotros le debíamos bastante, como a Venezuela y a México que estaban dentro del Acuerdo de San José que nos prestaban para el petróleo. Entonces, yo tuve que renegociar como jefe del Gabinete Económico y gobernador del Banco Central toda esa deuda. ¿Cuánto estaba el peso versus dólares? Bueno, el peso, ahí vamos a llegar. Ahí viene el problema. El peso se estaba, antes de yo llegar al banco, existían diversas tasas. Todavía el Banco Central daba un dólar por un peso. Habían otras tasas y habían finalmente las tasas del mercado libre. Es decir, lo que se llama en economía tasas de cambio múltiples. Es esa situación que cuando yo llego tengo que enfrentar y hacer lo que se llamó un programa de estabilización donde hago la unificación cambiaria y lanzo el peso al mercado para que coja su verdadero valor. O sea, que fue usted el que hizo esa reunificación. El que hizo la unificación cambiaria. Y dentro de ese plan de estabilización se toman también fuertes medidas en otros sectores con la finalidad de que la economía pueda en un determinado tiempo volver a crecer. Bueno, eso fueron... ¿En cuánto medió el valor del peso respecto al dólar después de esa... Al final del programa, que fue también un programa de estabilización con el fondo, lo que ellos llamaban un programa stand-by. Exacto. Nosotros le llamamos el programa de estabilización. Sí. Al final del programa, que ya fue las metas cuantitativas, se cumplieron en diciembre de 1985. Y las metas cuantitativas se alcanzaron ya en abril de 1986. Al final de ese programa, abril de 1986, la tasa de cambio quedó en 2.80 pesos por un dólar. 2.80 por un dólar. Estamos hablando ya del 85. 1985-1986. Y se estabilizó entre 2.80 y 2.85. A medida que algunas de las medidas adoptadas que eran fuertes para contraer la economía se fueron quitando. Entonces, el peso ya en agosto estaba más o menos en 3 pesos por un dólar. Yo recuerdo que subió un dólar. Que el fondo era la meta que teníamos en aquel entonces, que no sobrepasara los 3 pesos por un dólar. Bueno, ese fue, indudablemente, un periodo difícil en que se hizo lo que fue la primera devaluación formal, que yo la llamé la devaluación que verdaderamente reformó al país. Porque de un golpe se pudieron eliminar todas esas cosas malas que existían y encaminar al país a una senda de crecimiento. El país entonces comenzó a crecer. Hubo muchas otras devaluaciones en esa época, en todo América Latina. No, en América Latina todos los países estuvieron involucrados y estuvieron involucrados también en las negociaciones de la deuda externa. En aquel entonces, un poco antes, fue que se formó aquel cartel de deudores que se llamó el consenso de Cartagena. Una de las reuniones se celebró en Cartagena y la otra aquí en Santo Domingo. Una anécdota de eso es que ya cuando se celebra la reunión aquí en Santo Domingo, los principales países habían negociado. El caso de México, Brasil y quizás la Argentina. Entonces, Estados Unidos estaba presionando para que ese cartel dejara de existir porque habíamos tomado posiciones comunes, conjuntas, para ayudarnos unos a otros. Cuando se celebró aquí la reunión, pensaban disolver el grupo de Cartagena. Y entonces, la amistad, para que tú veas que en estas cosas a veces la amistad predomina. El principal de los ministros de ese grupo era Jesús Silva Herzog, el ministro de Hacienda mexicano. Y Herzog había sido compañero del ministro técnico nuestro de Orlando Aza en el Banco Interamericano. Conversamos con él y logramos aguantar que el cartel no se disolviera hasta que República Dominicana acabara de negociar su deuda. Esa es la razón por la cual nosotros obtenemos quizás una de las mejores negociaciones que hubo en América Latina en aquel momento, tanto en plazo, unos 12 años, como el periodo de gracia y las tasas que obtuvimos. Esa fue una de las... ¿Cuándo fue la reunión en Santo Domingo? La reunión en Santo Domingo fue prácticamente en el 85 y se celebró ahí en el Banco Central. O sea, usted era gobernador. Yo era el gobernador del Banco Central. Entonces, lógico, República Dominicana pudo negociar en esas buenas condiciones y dejarle al próximo gobierno, uno lograr que la crisis, sobrepasar esa crisis y lograr también que se pudieran celebrar elecciones libres, la cual ganó el doctor Balaguer. Hay marca otra vez, el doctor Balaguer asume en agosto de 1986 y ese es el periodo de más o menos de los 10 años. Sí, 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 que él tuvo a partir de ahí. Eso marca otra etapa. Nosotros dejamos en ese momento, en ese programa de estabilización, ya habíamos comenzado las reformas, los planes de reforma estructural, lógico, el tiempo. Entonces, permitió después que ya en el 91 el doctor Balaguer pudiera hacer alguna de esas reformas y el país, entonces... Ya en el próximo periodo, porque no se podía, con las crisis, tomar quizás... No, tú no puedes hacer una reforma estructural en ese caso. De hecho, después vino el 89, don Hugo, que fue un periodo terrible, que la escasez de los combustibles, las altas filas, la deuda de nuevo, y fue un momento donde se fue muchos profesionales ayer. Es que el colchón no era tan grande. El doctor Balaguer ahí cometió el error de meter dinero mucho en construcción. Me acuerdo, sí. La economía no aguantaba un crecimiento muy alto, entonces eso dio... Se comía con varilla y cemento en esa época, en el sentido de que de ahí salían los empleos... Eso dio lugar a un mayor grado de inflación, a una depreciación enorme de la tasa de cambio, y lógicamente a él se le dijo, pero él vino a aceptar los criterios adecuados después de muchas consultas, en que tanto criollos como yo y externos le dijeron que el país tenía que aguantar un poco la economía y hacer ciertas reformas. Es entonces, a partir del 91, que el país comienza a crecer rápidamente hasta prácticamente el día de hoy en que ha continuado ese proceso de crecimiento. ¿Hasta cuánto subió la tasa de cambio ahí con esa última crisis en el 89, 90? No, la tasa de cambio fluctuó muchísimo. Ejercieron otra vez medidas de control, como el famoso Plan Duarte, que todo ese Plan Duarte y el querer volver a controlar a través del Banco Central el sistema cambiario fue un grave error. Lo que yo había hecho, eso ya nadie podía cambiarlo, es decir, el reconocer y dejar que fueran las fuerzas del mercado que determinaran el valor del peso. Ya no había de que yo diga que un peso vale dos, un dólar son dos pesos o tres o cinco días. Entonces, ahí hubo un movimiento en las tasas de cambio que lleva al doctor Balaguer casi a renunciar. Fue una época difícil. Una época muy, muy difícil. Lógico, después de eso es que la economía se estabiliza y se inician algunas de las reformas estructurales, porque las reformas no son solamente en materia económica, también hay que hacerlas en materia política. Sí, y de hecho fue una época ya salida, la época de la década de los 80, donde América Latina también resurgió. O sea, que el contexto internacional, como vemos, es fundamental para nuestro país y para cualquier otro. Vámonos a la pausa, don Hugo. Y después que acabemos un poco así de cerrar estos acontecimientos políticos, económicos, que usted ha sido, ¿verdad?, partícipe desde muy adentro, también hablemos un poco de la parte familiar. Ah, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En cuanto a tratados comerciales, ¿qué nos puede decir? Y esto dentro del marco de inclusión internacional que ha tenido la República Dominicana y si usted ha participado en alguno de estos tratados que creo que sí. Correcto. Bueno, llegó un momento en que el mundo comenzó también a fortalecerse en materia de comercio a través ya sea de tratados bilaterales o tratados más amplios que fueran más multilaterales. Surgió en esos años la iniciativa para las Américas que era un tratado de Estados Unidos con toda la América Latina. En eso se pasaron años en conversaciones. Eso venía desde Clinton. Y esas conversaciones no terminaban. Y llegó un momento, parece ser, no es real, que los presidentes centroamericanos le plantearon a Bill Clinton la necesidad de un tratado de Centroamérica con Estados Unidos. Y ellos comenzaron ese proceso. Nosotros estábamos en aquellos tiempos, aparte de Centroamérica, más bien aislados. No estábamos en ninguno de los organismos. No fue tampoco con Caricón tanto. Con Caricón siempre hubo un acuerdo, pero eso no ha tenido un impacto. Además, nosotros nos parecemos más a Centroamérica que a las Américas. Correcto. Ahí vino entonces cuando el presidente Fernández asumió, asistió a una reunión en Costa Rica. Es en esa reunión donde los presidentes centroamericanos le plantean al presidente Clinton, le hacen esa solicitud. Pero Clinton le dice que él no tiene la autoridad en ese momento, el mandato para hacer eso. Pero lo piensa y eso sigue caminando hasta que llega un momento, eso ocurrió después. Bueno, en el medio de eso hay muchos pasajes, pero me tengo que limitar, vamos a decir, a los puntos claves. Yo entonces asisto como jefe de delegación de la República Dominicana a lo que fue el gran encuentro que se llamó la Ronda del Desarrollo en Qatar. En esa ronda de desarrollo es que China entra a la Organización Mundial de Comercio y también Taiwán. Y es en ese momento que se eliminan las cuotas textiles. Pero también es en ese momento donde los países desarrollados tratan de que nosotros, el mundo, quite los incentivos a las empresas de zona franca. Y es ahí donde entonces... No, porque yo no fui al consenso. Esa es la reunión en la Organización Mundial de Comercio se necesita para que una decisión sea válida, que se haga el consenso. La República Dominicana no fue al consenso y entonces tuvieron en ese momento que negociar conmigo donde pude mantener los incentivos. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de noviembre de 2001. Yo era en ese momento el ministro de Comercio. Al no ir al consenso y tener que negociar conmigo, ellos, mantenemos los incentivos y el crecimiento de la zona franca. Es una franca que por eso teníamos en ese momento tanta inversión. Pero acuérdate que es también en ese lugar que le quitan los incentivos a las textileras. Y las textileras entonces comienzan a moverse hacia países más baratos y a irse de aquí. Que era básicamente zona franca, era textil. Habían, la mayoría de las empresas eran textileras. Entonces ese es un proceso que los centroamericanos fueron avanzando en unas negociaciones que nosotros como país desconocíamos. Y yo en esa reunión en que por alguna razón tanto el ministro de Economía como yo habíamos alcanzado cierta notoriedad. Y nos convertimos en líderes del grupo que quiere mantener los incentivos a la zona franca con el apoyo de unos 70 países. Pero yo me doy cuenta en esas negociaciones que los centroamericanos estaban en algo que nosotros no sabíamos. Y le hago el planteamiento al presidente Mejía. El presidente Mejía, pues, lógicamente trata de ver si eso que yo digo es verdad o no. Y se busca otra vía a través de los empresarios dominicanos de zona franca que se reúnen entonces en El Salvador con el presidente Flores. La versión que le dio Flores en ese momento no era la adecuada. Y después en una conversación en Monterrey, México, en que yo estaba presente, del presidente Flores y el presidente Mejía, salió a relucir la verdad. En que Flores le dice que ese era un tratado para los centroamericanos y que República Dominicana no participaría. Es a partir de ahí que el presidente Mejía, dada esa situación, me llama y me dice, te vas para Washington con el objetivo de lograr o nos montamos en el tren con los centroamericanos o logras un bilateral. Entonces, esa es mi misión en realidad en Washington. Tratar de venderle, de convencer al presidente Bush, George Bush, que República Dominicana tiene tanto derecho como Centroamérica para llegar a un acuerdo con ellos. Y finalmente surge el concepto de que entonces debemos hacerlo unidos. Y se llamó ese acuerdo. Bush firma la carta un año después de estando yo ahí. Y ese fue mi objetivo, porque yo no renegocié, yo no negocié el R de carta. Mi estrategia fue lograr que Estados Unidos firmase tener un acuerdo con nosotros. Sí, bilateral. Ese es lo que se llama hoy en día. No, no, es regional. El conjunto, conjunto con Centroamérica. O el otro. Sí, ahí era el otro, pero se descartó finalmente el bilateral. Y se llama hoy en día R de carta. Sí, sí. Ese acuerdo, lógicamente, ha marcado. Bueno, nos montamos en el tren tarde, porque ya los centroamericanos habían negociado. Habían negociado. Pero no quiero entrar en detalles sobre eso. Sí, 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 ya, claro, claro. Más o menos el... Es gozar muy interesante cómo fue y que esa fue su misión cuando lo manda el presidente Mejía a Washington. Correcto, esa fue. Don Hugo, ¿y usted cree, ya trayéndonos al presente, que estamos en un buen momento para que la República Dominicana se convierta en un centro de distribución para el Caribe? Distribución, en el gran sentido de la palabra, en un hub, como dicen, ¿verdad? Desde el turismo hasta las manufacturas, almacenamiento. ¿Usted cree que podríamos lograr esto? Mira... Con la pandemia se habló mucho de esto, con lo de acercar las costas también. Eso siempre ha sido una aspiración en algunos círculos dominicanos y yo también apoyé mucho esa posibilidad. Hubo una ocasión que nosotros deseábamos. Cuando todavía Panamá no tenía el hub aéreo, nosotros tratamos de tener un hub e Iberia manifestó en aquel entonces interés. Por alguna razón, quizás el país no estaba preparado, no se dio el hub aéreo y Panamá sí continuó con la idea y hoy Panamá tiene un exitoso hub aéreo. Yo creo que sí, que es una buena idea y que nosotros hemos adelantado y tenemos el conocimiento, tenemos la localización adecuada para formar un hub en diversos aspectos. Por ejemplo, yo no sé si en el aéreo nosotros, y por qué, podríamos competir con Panamá. Lógico, tenemos muchas deficiencias, por ejemplo, que no tenemos una línea aérea nacional. Ese es un punto débil que tenemos. Panamá, tú tienes los hub, tú tienes que estar apoyado por una línea aérea. Vamos a escoger, saliendo de la región, el caso de ese hub que tiene Dubái, tiene esa fabulosa línea. Usted que estuvo en Qatar de embajador. Exacto, Emirates, el line y Qatar. Esas aerolíneas del Medio Oriente, o sea, de los Emiratos son. Son una cosa fabulosa y Qatar tiene a Qatar Airways. Entonces, no es un hub solamente pasajero, son hub de carga. Sí, que es lo que nosotros tenemos. Ahora, con el desarrollo de los puertos que se están en proyecto, también podríamos lograrlo. Claro que sí. Por ejemplo, yo creo que hay intentos de algo parecido así en Punta Cana, está tratando de hacer algo lógico. Pero habría que buscar una forma de cómo, cuando esto se haga, sea un éxito, porque también están las cosas de la logística, etcétera. No es tan sencillo, pero la estabilidad política y social, como usted muy bien ha dicho, que ahora, por cierto, está en juego con lo de Haití. Ojalá que no pase de ahí, como esperamos todos. Se han tomado las medidas, el presidente, con el cierre de las fronteras, pero que tampoco puede tener mucho tiempo, porque esto tiene una influencia económica directamente. Bueno, pero en fin. Yo creo que pudiese ser un buen momento para nosotros aprovecharlo, desde el punto de vista de convertirnos en un centro de distribución. No, Hugo, pero pasemos ahora un poco al tema familiar, que no quisiera dejarlo ir, sin hablar un poco de, en su vida, ¿quiénes han sido referentes? Nada más nos quedan tres, cuatro minutos. Referentes familiares, épocas familiares que usted recuerda, algún familiar, algún amigo que haya influido mucho en usted. Háblemos un poco de esa parte. Quizás de mayor influencia de mi vida, obviamente, entonces yo, mi padre, mi madre, que fue el motor para llevarnos, ¿no verdad?, a los tres, no a mí solo, a que nosotros en aquella época estuviésemos en las mejores escuelas del mundo. Ella tenía esa visión. Y lo logró, lo hizo. Nosotros a veces, los hermanos, nos preguntamos, ¿y dónde oyó mi mamá de tal universidad para enviarte? Era una adelantada de su tiempo, entonces. Adelantada. Bueno, obviamente, en ese proceso, ellos dos, en el lado también materno, mi tío Jotinkuri, tuvo una gran influencia sobre mí en mi niñez. El haber tenido yo la suerte de haberme casado con una bella y magnífica dama, que fue mi lady coronado Enrique, y tener tres hijas. Yohana, María Teresa, y Laura Nadine. Desafortunadamente, mi lady falleció y me volví a casar. Me casé también con una magnífica dama que se llama Laura Messina Vázquez, amigatura. Sí, cómo no, queremos mucho a Laura. Y esas son, vamos a decir, ya ahora que tengo cuatro nietos, una hembra y tres varones, un más. Qué belleza, ¿verdad? Debe ser llegar con tantos logros, don Hugo, tanto personales, profesionales como familiares, y esos nietos y esos que también ha tenido la suerte de estar acompañado siempre con dos esposas que han sabido estar al nivel suyo, que también eso es importante. Claro. Don Hugo, se nos acaba el tiempo. Con usted es difícil abarcar todo lo que quisiéramos abarcar por su experiencia de vida, pero denos así un mensaje final quizás de cómo aprovechar el tiempo y sacar lo mejor de cada etapa. Bueno, yo creo que el país en este momento tiene ese problema, ese tema, frente también a un periodo eleccionario que se avecina. Ese tema haitiano puede afectarnos mucho. Yo exhortaría al gobierno, aquí tenemos muchas personas que conocen mucho sobre Haití y cómo hay que tener sus relaciones con los haitianos. Entonces, yo... ¿Colocar estas negociaciones en las mejores manos? No, no es. Yo diría que el gobierno debería estar atento y nutrirse del conocimiento de esas personalidades que conocen realmente el tema haitiano. Es un tema que debemos tratar con delicadeza y con conocimiento. Indudablemente, es el tema que ahora mismo más nos afecta y esperemos poder salir bien, como hemos hecho de muchas otras situaciones. Muchas gracias, don Hugo, Guiliani y Curi, por estar aquí en Entre Puntos, contándonos parte de su vida que resulta muy interesante. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarme y será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.